Buen día mis amigos con ustedes Néstor Yaya, este es el resumen de la etapa número 8 de la Vuelta a Portugal 2022 pero antes les pido que se suscriban a este canal para que podamos hacer crecer esta comunidad mucho más Se iniciaba la etapa número 8 con varios intentos de fuga que el pelotón controlaba intentaba el equipo Bingoal con Carpentier, otros intentaban y nada que podían 10 hombres saltaban en fuga, sacaban una renta de casi 3 minutos con el pelotón Joao Matías pasaba primero en el primer speed intermedio, el pelotón era conducido por el class drive y en segunda línea se veía el caja rural, el caja rural tomaba su turno de trabajo en el pelotón el Tavira también participaba, el ritmo se hacía muy alto, la renta empezaba a bajar de 2 minutos un hombre del Euskatel en problemas tenía que perseguir, ya se estaba subiendo el penúltimo puerto de montaña era de cuarta categoría, se quedaban algunos hombres del pelotón el ritmo se estaba imponiendo en el pelotón, les quitaban diferencia a los fugados, ya era casi de un minuto Joao Matías se entregaba y era absorbido por el pelotón, el Tavira y el caja rural tiraban duro del pelotón y la renta de la fuga era de apenas 49 segundos con 9 hombres adelante mientras el líder Figuiredo se mantenía bien ubicado en el pelotón la etapa de hoy no era muy dura, lo duro es el desgaste acumulado en las piernas por todas las etapas de alta montaña seguían quedando hombres por el duro ritmo que se había impuesto de la fuga se quedaba otro hombre y ahora eran 8 en punta seguían bajando la renta apenas 28 segundos ya y se iba a acabar la aventura se mantenía el class drive adelante encabezando el pelotón y les quedaba muy poco a los de la fuga para ser tomados los fugados se resistían a ser capturados Carpet, Tier y Pelegrín tomaban un segundo aire los demás ya habían sido recogidos los hombres del Burgos saltaban del pelotón tratando de separarse los de la fuga inicial ya habían sido alcanzados ahora era el hombre del Burgos el que guapeaba Víctor Langelotti era el hombre que sacaba buena luz en el pelotón último kilómetro y Langelotti seguía adelante se le venía el lote encima en los últimos metros pero Víctor Langelotti lograba hacerse con la etapa Mauricio Moreira esprintaba tratando de buscar la bonificación pero Figuiredo conseguía mantener su liderato otro día más así quedó la clasificación de la etapa entonces ganador Víctor Langelotti 4 horas 11 minutos 29 segundos segundo Mauricio Moreira a un segundo tercero Scott Miquel a dos segundos cuarto Antonio Carvalho a los mismos dos segundos quinto Delio Fernández igual sexto Federico Figueiredo a tres segundos séptimo Enrique Calmiro igual tiempo octavo Joey Roscoff noveno Hugo Nunes y décimo Thomas Armstrong con cuatro segundos de diferencia con respecto al ganador de la etapa y la clasificación general queda casi igual algunas modificaciones sigue el líder Federico Figueiredo 33 horas 31 minutos 3 segundos segundo Mauricio Moreira es uruguayo a 7 segundos tercero Luis Fernández a 38 cuarto Antonio Carvalho a 221 quinto André Cardoso a 329 sexto Manuel Marque a 333 séptimo Delio Fernández a 417 octavo Jesús del Pino a 4544 noveno Joaquín Mururuan Dai 555 y décimo André Sánchez a 705 eso es todo lo que tiene que ver con este resumen gracias por su atención gracias por compartir antes de irse por favor suscríbase a este canal si no lo ha hecho para que hagamos crecer mucho más esta comunidad de ciclismo gracias y hasta la próxima gracias por ver el video